señor esto es por la fortaleza vean el rebú de gente que hay aquí por la fortaleza miren 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 estamos jodidos no vamos a joder esto miren 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 que aglomeración de gente aquí eso es frente a la fortaleza vean gente sin cubrirse nada vean 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 una miren miren yo no sé qué es lo que hay aquí si es dando comida o haberlos preso lo que hay que fíjense cuánta gente vea vean vean señores frente a la fortaleza de san francisco de macorilla fortaleza vieja como le decimos miren 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 cómo está la gente señor yo no sé qué es lo que va a pasar pero macorilla necesita todavía más control por lo que yo veo eso es la fortaleza fortaleza vieja san francisco de macorilla señor